La consulta me manda a la Universidad del Prado para estudiar a un genial pintor del cual yo soy especialista. Llevo 10 años copiándolo y actualmente le voy a ir escribiendo un libro sobre su vida. Lo voy a decir aquí, lo está en vueltas, es una cosa que he aprendido durante los 10 años, que he estado delante de esos cuadros maravillosos que tiene en el Museo del Prado. He traído obras que son copias oficiales del Museo Nacional del Prado, copias realizadas delante del original. He traído una obra que era de un pintor genial también, pero este es de Renacimiento, para que los niños aprendan dónde pintaba el tiempo de Renacimiento. La clava de Armin, de Leonardo y Artesio. Y le he traído, bueno, es propiedad privada de un español, para que veáis la magnitud, el Museo Nacional del Prado no tiene dinero para poder comprar este papel. Y este hombre hace dos años o tres estuvo en Madrid, en el Palacio Real, y dijo, bueno, mira, está en Cracovia, dice, si no la mandaría a Madrid, por lo menos que la viene aquí, bueno, la vestido del Museo, ¿vale? Y estuvo aquí en España. Bueno, pues esta obra la traigo para que vean los niños del colegio, del instituto, en qué soporte pintaban, por ejemplo, en una tabla de madera. El problema de la tabla es que es hidroscópica. ¿Y eso qué? Pues que absorbe agua, y cuando absorbe agua se distorsiona, se alabella. Si vais al Museo del Prado, la tabla de dudero a la niñeva, por ejemplo, son tablas pegadas, miráis por detrás que hay unos tablones, unos billetones de madera, para poder estabilizar la tabla. Era muy problemático, porque la madera, además, tiene ácaros, tiene todo tipo de insectos, y entonces, ¿qué pensaban que era mucho más efectivo? Pues nada, un bastidor de madera, en lugar de una tabla, y se recubre con una tela de hielo. ¿Veis la tela? Pues eso mucho más estable. Esa tela, le vamos a poner un pegamento que tenían en tiempo de verano. ¿Sabéis el pegamento que tenían? La piel de un cole. ¿Qué chavales? ¿La piel de un cole? Digo, sí, ¿quién se ha comido arroz con hierro alguna vez? Digo, el chaval. El chaval, yo. Bueno, pues cuando tocáis la carne, ¿qué pasa? Está un poquito pegajosa. A ver, ¿dónde está la servilleta? ¿Vale? Aquí tenemos la piel del conejo. La voy a hidratar con el agua, y la voy a aplicar sobre la tela. Y ya se va poniendo mucho más pesa. Pero ahora necesito algo mucho más blanco, para que se ponga más blanco. Y eso que necesito es pizza de la pizarra. ¿Eh? Sirve para escribir la pizarra, la tiza, ¿vale? Se va triturando, se mete con la cola de conejo, y lo que tenemos es la creta. ¿Ves qué está blanco aquí? ¿Eh? Bueno, pues, la creta se mete dentro de la tela, aumenta el volumen y fijaros. Se queda como un tamaño, ¿vale? Y sobre esa superficie, mejor que con las tablas pegadas, vamos a empezar a pintar. Vamos y pintamos. Yo necesito tres colores para empezar a pintar. ¿Sabéis cuáles son los tres colores? Los niños no tienen claro. Son el rojo, el azul y el amarillo. ¿Y dónde iban estos pintores por los colores? Pues al campo. Pues un ladrillo rojo se encuentra en cualquier lado. En la roja hay en cualquier lado. En la albedo también, en el amarillo también lo hay en cualquier lado. ¿El problema es el azul? El azul era muy complicado de conseguir. ¿Por qué? Porque era una piedra semipreciosa, ¿eh? Que se encontraba en las minas de Sudamérica. Por eso algunas veces le decían azul ultramar. Se llamaba lapislazo, ¿eh? Y era tres veces más caro que el precio del oro. Así de sencillo. Y algunos cuadros de renacimiento, si veis, por ejemplo, el nacimiento de Venus, entonces, si era tan caro, ¿por qué está tan azul? Pues porque el que se lo pedía era un banquero, ¿eh? Y el banquero decía, échale azul hasta que ellos te digan, ¿eh? Es que ya está muy en tono. Que me da igual, que en mi cuadro le eches tú azul, ¿eh? Y entonces, por ostentación, hace la cosa contraria, ¿eh? Además que era caro, demasiado azul, ¿vale? Puede ser un invento azul, hay que mezclarlo con algo que conocéis muy bien. ¿Eh? A los niños les encanta. Yo quiero roto una vez muy bueno. Todos los niños. Yo, yo. Y es verdad, cuando hemos roto una vez muy bueno, todos los que hemos hecho en nuestra vida, pues vemos que es gelatinoso, pegajoso, ¿eh? Entonces, huevo y agua se llaman la técnica del temple. ¿Y qué ocurre con eso? Pues, que cuando vayáis a un cerro del plato, si veis la tabla del renacimiento, pues siempre ponéis temple sobre tabla, ¿eh? O sea, hechos con huevo. ¿Vale? Pero hay un procedimiento mucho más eficaz. Y es que los holandeses empezaron a utilizar algo que conocemos muy bien. Y esto que conocemos muy bien es el aceite. ¿Eh? Yo les digo a los niños, ¿quién se ha comido un cartucho de chocos? Yo, yo. En el caso es con el papel. ¿Lo guardáis? No, lo tiramos. ¿Y por qué lo tiráis? Porque está lleno de manchas, está pringoso. Y yo les digo, está pringoso. Efectivamente, el aceite se espalde dentro de la crema. ¿Eh? Y se mete dentro. Y de aquí ya no se sale en 600 años. Como son muchos, ¿eh? Ya sabemos que los cuadros que han estado pintando, no sé, 600 años, duran todo. Y luego nosotros utilizamos el color color. ¿Vale? Pues vamos a dejar ya lo que son los conocimientos pictóricos y nos vamos a ceñir en los pintores. ¿Vale? Pues yo soy especialista de Madrid en un pintor concreto. Y es Diego Velázquez. Y vamos a ver lo que hace Diego Velázquez. ¿Vale? Como estáis aquí todos, a los niños le hago que se suba arriba, que se muestran. Pero bueno, aquí estamos nosotros muy bien. ¿Vale? Lo que voy a hacer es mover los cuadros y así lo vamos. ¿Vale? Bueno, pues este chaval, con 10 años, ¿eh? Me asusta de que dibujaba muy bien. Y el padre se da cuenta y lo manda a un taller de pintura que había en Sevilla, ¿eh? Este taller de pintura lo tenía un hombre que se llamaba Herrera el Viejo. Y Herrera el Viejo, pues, tenía muy mala tuerca. No le enseña absolutamente nada. ¿Vale? De hecho, su hijo le dice, papá, yo me voy a Italia y ahí te quedas, ¿eh? Lo dejaba, lo trataba mismo, ¿eh? Un niño con 11 años. Velázquez ya tenía una sólidad, un sólido concepto de lo que era la dignidad, ¿eh? Y entonces, se tiene que ir. Y su padre dice, pues, no pasa nada, te llevo a otro taller que era mucho más razonable. Este hombre se llamaba Francisco Pacheco. Y Francisco Pacheco, ¿eh? Le dice al niño, toma, aquí tiene, un lágrima azul, yo me voy a Madrid a ver al greco y cuando venga, quiero que me pinte al aldeanito. Un niño que había allí, ¿eh? Que lo recogían por la comiseta, ¿eh? ¿Y qué es lo que hacía este niño? Pues, se sentaba y posaba alrededor al revés. Y verás que empieza a pintarlo, Una vez, otra, 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 cuando viene el maestro lo ha pintado mil veces. Tiene un montón de obras hechas de la realeza. Es este de aquí, ¿lo veis? Este, ¿eh? Lo ha pintado un montón de veces. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ve que el niño era tan bueno que él tiene una niña que se llama Juan. Y dice el pintor, esta, acá soy yo, con este chaval, ¿eh? Ella tiene 16 años, y verás que tiene 18 años. Hay muy pocos precedentes de jóvenes tan pronto casados, ¿eh? Este, vio el potencial de este chaval, ¿eh? Y dice, bueno, había un dicho en aquel tiempo, que si se muere el maestro sin descendencia, las mejores obras pasan a su mejor año. pues todo queda en casa, ¿eh? Es mi yerno y así al final. Le hace su examen y ya tenemos al joven pintor con 18 años en serio. Hace este cuadro la hija de la hija de la hija de la hija, de la hija, de la hija, ¿eh? Está en el impuro, ¿vale? Es el primer cuadro que hace Velázquez en su taller como artesano pintor en serio, ¿vale? Pero fijaros lo que hace dos años de la hija, ¿eh? Bueno, fijaros en este cuadro. Este cuadro es el primer cuadro en tres dimensiones de la historia del arte. ¿Por qué es un cuadro en 3D? Pues vamos a ver, ¿eh? Cerramos un poquito los ojos y vamos a ver cómo este cántaro está antes del vaso. Detrás del vaso hay un niño y detrás del niño hundido hay otro. ¿Me veis la profundidad? Esto está plano, ¿veis? ¿Eh? Aquí está el niño a la misma altura que la mujer. Pero aquí no, ¿eh? Crea la tercera dimensión. Si yo pudiera, ¿eh? Esto fue para apagarme y enchufar aquí una luz, este cántaro saldría fuera del mundo. ¿Vale? Bueno, quiero que me digáis cómo veis el cántaro, lleno o vacío de agua. ¿Cómo lo veis? Parece lleno por la noche. ¿Eh? Parece lleno por la noche. ¿Tú lo has visto? ¿La está aquí por la mañana? ¿No? ¿Tiene buena vista? ¿Sí? Sube. ¿Cómo te llaman? Marisabel. No tengas miedo, ¿eh? Una de las cosas que no digan los chavales, ¿eh? No hay que tener miedo a nada. ¿Vale? Siéntate, ve. ¿Qué es lo que veis aquí? Gotas de agua. ¿Eh? Tócalas, ¿eh? ¿Está en humedad? ¿Está en humedad? Bueno, vamos a averiguar. Mira, voy a hacer una pregunta, ¿vale? Quiero que me digáis cómo está la agua del cántaro. ¿Cómo crees tú que está la agua del cántaro? ¿Dulce o no dulce? Fíjate bien en el cuadro. No he dicho salada, ¿eh? Salada no se me ha podido ver. ¿Vale? ¿Dulce o no dulce? ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate bien. Este hombre, mayor, ¿eh? Ha destapado el cántaro, ¿eh? Y ha llenado este vaso. Está lleno, ¿sí? El vaso. Y dentro, ha puesto algo negro, negro, redondo, blandito, algo que se habéis comido más de una vez, ¿eh? Está bastante bueno. ¿Crees, Eduardo? ¿Qué puede ser? Unido. Es correcto. Unido, ¿eh? Está chocito. Y digo, ¿por qué lo pone el ángel dentro del vaso? Para disimular el sabor del agua. Pero el agua del cántaro como estaba. No muy dulce, ¿eh? Claro, el lavador de Sevilla, ¿eh? ¿Dónde podía ir? ¿Por el agua? A un río, arriba de aquí. ¿Eh? Entonces, yo digo a los niños, bueno, si traigo mañana agua del río, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Me gusta más la de la botella, hombre, claro. bueno, bueno, ¿por qué hace esto? Velázquez? Pues fijaros bien, él habla en términos metafóricos y dice que el cántaro lleno es la sabiduría. ¿De quién? de nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestros maestros. ¿Y por qué tienen el cántaro lleno de sabiduría? Pues sencillamente porque han vivido más que nosotros. Pero ¿qué están obligados a hacer estas personas, estos maestros, estos padres? Pues un trasvase de sabiduría hacia la nueva generación. Y también están obligados a que en ese tránsito la enseñanza sea lo más dulce posible. Es una alegría a la enseñanza. ¿Quién es este niño de aquí? Pues el de anillo ese que acopió a Velázquez. ¿Y a quién representa? Representa a Velázquez con su segundo maestro Francisco Pacheco. ¿Y quién es este niño aquí de la sombra? Pues el primer Velázquez, el mismo niño, con su maestro que no le enseñó nada. Es una alegría a la enseñanza. Cuando le enseñan el suelo, la técnica del escorso, la profundidad del cuadro y lo que quiere decir el cuadro, pues el maestro, su suelo, pues se queda con la boca abierta. Dice, bueno, vamos a ver, ¿quién ha dicho que el bodegó sea una multitud de segundo? ¿No? Este hombre dignifica a el bodegó. Y se queda tan contento que va a mandar a su yerno a la corte del rey Felipe IV. Y el rey Felipe IV era contemporáneo de Velázquez. Había nacido, o sea, había sido rey muy joven, recién salido del rey cuando estaba Velázquez en la corte. Igual que este ha salido ahora, ese Felipe IV, este Felipe VI, pues Felipe IV había salido del rey. Muy joven. Y este, pues no estaba en la corte, estaba casando con su primo el príncipe de Gález, en la sierra de Gález. No está allí. Pero el valido del rey Garpar de Guzmán, el conde duque de Olívaro, le dice, pues le hace una pintura a este hombre que está aquí. Velázquez le hace este cuadro en Madrid, lo reconocéis, ¿bien? Este hombre era de belleza distraída. Era escritor, ¿eh? Estábamos en el siglo de hoy, el hombre de Vega, Castelón de la Barca, el profesor de Molina, Miguel de Cervantes, bueno, mis manos, que son los que estoy nombrando, Francisco de Quevedo, y este, que era de Córdoba, y se llamaba Luis, Don Luis de Córdoba. Tengo que decir, le digo con las dos cosas, aparte que era un magnífico escritor, escribía el culturalismo, Soledad, en fin, aquí no me voy a meter, era de Córdoba, pero era muy feo, ¿eh? Era así, ¿verdad Córdoba? Era muy feo, pero la verdad es que era un tío muy lindo, ¿eh? Y hacía el Photoshop, y lo pinta, y diez veces más guapo que está el rey atrás, ¿eh? Cuando entra el rey, y ve el detrás, y dice Don Luis de Córdoba, ¿eh? ¿Y qué creéis que dice el rey? Dice el rey, qué guapo está Córdoba, esto quiero pintar, ¿eh? ¿Por qué dice eso el rey? El rey era diez veces más feo, era feísimo, Habéis visto la película de la red pasmada, lo vas a ir abriendo a Diego, lo que es el más feo, ¿eh? Era grife, ¿eh? Y cuando ve esta maravilla, dice, bueno, ya he encontrado que yo necesito, ¿eh? Un pintor de carne. ¿Por qué? Porque si algún día tiene una hija, ¿eh? Pues claro, si la solicita, alguien va a casarse con ella, me lo voy a mandar a la niña, ¿a quién voy a mandar? El retrato de la niña. Y si el, el pintor era muy bueno, ¿eh? Pues, ¿a qué pasaba? Porque el que se quedaba enamorado de la niña, esta la que me dijeron a mí, esta, no, como esta ninguna, ¿eh? Que mandaba como es un holandés, una y otra, esta, ¿eh? Entonces, cuando llegaba la niña, decía, esto es que me lo mandan a mí aquí, ¿eh? Entonces, ¿eh? Pero el daño ya estaba hecho, ya estaba en el guato, ya, bueno, venga, ¿qué haces con él? Tampoco es. Entonces, lo hace pintor de cámara, le hace un retrato al rey y otro al príncipe de Gales, ¿eh? De Inglaterra. El del rey, Felipe IV, está en Nueva York, ¿eh? Y el del príncipe de Gales está perdido, ¿eh? No lo hemos buscado mucho porque por lo visto el príncipe de Gales era el más feo todavía del rey que el de Gales, Así que es para los ingleses, ¿vale? Bueno, pues lo tiene allí, lo hace pintor de cámara y ya tenemos al pintor en marido, ¿eh? Y hace este cuadro magnífico que tiene solo 5 centímetros menos que el que está en marido, ¿eh? Y el título del cuadro, ¿lo sabéis? ¿eh? Los borrachos, les digo. Bueno, el título oficial, ¿lo sabéis? ¿No? Bueno, lo digo, yo voy a echar la foto antes de que se me pide, me va a pasar seguro, ¿eh? Seguro que, bueno, tengo que dar también las gracias al ayuntamiento, ¿eh? Pues tú, un ayudante, vamos, como en ninguna parte he estado, ¿eh? Mirá que he visto un pueblo en Córdoba, ¿eh? Pues más a gusto que estoy aquí no puedo estar, de verdad, de verdad lo digo, ¿eh? Y ella me ha tenido muy bien, ¿eh? Las fotos, lo que está sin falta, las puestos, vamos, increíble. Bueno, pues, este cuadro tiene por título, ¿eh? El triunfo del Dios. Y el Dios más, ¿qué sabéis? ¿Qué es? El Dios del... Vino. ¿Y de qué más? ¿Sabéis? El vino de las... Le digo a los niños, eso soy, vosotros habéis hecho dos o tres mantes de eso, ¿eh? El vino de las... fiestas, ¿eh? ¿De las fiestas? ¿Entiendes? Bueno, pues la fiesta, ¿por qué? Porque antes, ¿eh? Te llamaban bacanales a la... que llegue así a Baco, ¿eh? A la fiesta de siempre. ¿Vale? Pues aquí tenemos a Baco, completamente desnudo, ¿eh? Velázquez no hace ningún desnudo, es un tío muy listo, dice, yo no quiero jugar más con nadie, yo soy un pintor, Le pongo su tapito, y estaba coronando a un personaje que tiene una hoja de espada, ¿eh? Con una espada, ¿quién puede ser este personaje? No sabréis. Es un soldado, ¿eh? De los tercios viejos de Flamengo. Tengo que decir que España en aquel tiempo era el país más poderoso y teñido de la tierra. Así de claro, ¿eh? Tenían los ingleses, los transeses, sobre todo que no tenían a trabajar. Fui un día a Alemania, cogí un coche de Alemania a Holanda y me paría a echar gasolina en Breda. Yo no me di cuenta, pagué con mi visa y con mi carnet de identidad español, que entonces tenía la bandera española, Me miraba, y se me miraba, que me digan tanto, había esa curiosidad de Breda, de la rendición del Breda. Eso es verdad que el cuadro de Breda. Bueno, un soldado, un monje, veis aquí que tiene la haba de pata, ¿eh? Y está al lado del balee, ¿eh? Los monjes tienen que ir con el balee, siempre están al lado, es que hay siempre en los cuadros y siempre está a la basura. ¿Vale? Y aquí, un dios terrenal, ¿eh? ¿Quién son los dios terrenales? ¿eh? Lógicamente, los terrenales, ¿qué está haciendo aquí más? Está coronando el éxito a la criatura, y a la criatura. ¿Vale? Esto es cuando beben, están bendecidos, por el dios barro. y el resto de la sojera, ¿qué le pasa? ¿Vale? No lo han puesto en una espoja de palma, ¿eh? Pues el resto son unos borrachos. Primera fase de la bachera, la segunda, como a mí me gusta decir a los niños, ¿qué es el marito de la clase? Digo tú mismo, y si no, no, no soy maldito, sí, ven, ven para acá. ¿Qué es el mar borracho de aquí? Efectivamente, la tercera parte, la última fase de la bachera. ¿Vale? En realidad, ¿qué quiere decir Belarque? Porque en el siglo XVII, hay dos balas de medir. El que era rico, tenía el mismo privilegio, y el resto, lo de medir. Pues ahora, estamos más o menos, es la misma historia. ¿Y qué es lo que ha querido pintar aquí? ¿Verdad? Pues un botellón del siglo XVII. Los chavales que lo inventaban, ellos, cuando decían, ah, un botellón, digo, la Sierra de Padrí, ¿eh? Los brindores, que se dedican aquí, ¿eh? A los tomáticos, ¿vale? Es una teoría, ¿eh? Está inventado todo, en gran tiempo, de verdad. Bueno, pues entra a la corte del rey Felipe IV, un personaje muy, muy importante. Bueno, yo tengo que decir que yo de pequeño, ya era el 58, ya era inmigrante. Y yo me crié a los países bajos. Mi idioma no era el español, el español lo contía el éste. Y entonces, este personaje era Dalí, de la zona de la Holanda, de Bésica. Y le dice a su carta al rey, tu pintor es genial. Pero, lo que tiene que hacer es mandarlo a Estabia, y que se enseñe a hacer cargación. Uno anda a Estabia, y hace este magnífico cuadro, después la se llama, ¿sabéis el título? Las fracas de Teórica. Aquí tenemos a Bucano, que es feo nombre, y además Bucano. Bucano era el rey del fuego. Y luego, le está haciendo, consultar en antes, una armadura. Al dios más poderoso que habría, que era el dios más de, el dios de los pies. Y hace una armadura, y se presenta a las fracas de un personaje muy importante. ¿Quién es este hombre? Apolo, el dios de él, y está anunciando algo, ¿eh? Y le está diciendo, oye, que mientras tú le estás haciendo una armadura, a Marte, Marte, te la estás pegando cuando tu mujer ve. Y enfriaron las caras de mala leche, que era el dios más feo que ha dicho en un poco. Bueno, sabéis la histología, ¿cómo era? Sabéis la historia, ¿no? Bucano era muy desobediente. Le desobedece a su padre. Dice el padre, muy bien, te voy a casar con el dios más feo que haces. ¿Y quién era? Bucano. Era todo feo, chico, digno, 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 digno. Y ella dice, pues muy bien, tú me casas a mí con Bucano, pero yo por la noche voy a estar con Marte, que es, que es, que va la venta, chocolate, ¿eh? Vale, y ¿qué nos sorprende? Pues nos sorprende el dios, ¿eh? Se entreciende toda la noche y le pilla, le pilla la claridad del fuego, ¿eh? Y aquí lo detrás, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que es? Una fotografía en calor del siglo XVI. Si vemos, hace verdad que aquí hay un estudio de la anatomía, pero este fuego delata el instante donde ha retratado la tierra, ¿eh? El blanco, el color tonal del fuego, blanco, abanillo, naranja, fuyéreo. Todavía está en blanco, hace 10 segundos, que acaba de sacarlo delante. Un instante, un instante, ¿vale? Bueno, vamos a ver el cuadro más visto en el mundo, ¿eh? Así conocido, ¿vale? Y este cuadro, ¿eh? Las francesas dicen que es la Mona Lisa de Paris, ¿eh? Pero ellos son unos fuyéreos, hacen pasaje de uno en uno, y al final hacen como el contador de una bicicleta, uno, otro, 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 ¿eh? Pero en realidad, el cuadro más visto en el mundo es este, ¿vale? Sabéis el título, ¿no? Es tan famoso que el título del cuadro, la mía. Y el título oficial, ¿lo sabéis? Y está también el registrado, la familia, el rey, el rey, el rey. ¿Y cómo dijimos que era el rey? Feo, señor. Muy feo, muy feo. ¿Y está dónde? ¿Sabéis? ¿Dónde está? ¿Aquí? No, eso es un efecto de la... Cristal en el espejo, ¿vale? El espejo tiene una herramienta que tenía el pintor, y suelo, ¿eh? Casi al espejo. Bueno, yo soy, vamos a suponer que yo soy pintado, ¿eh? Me llega un padre, oye, hazme un retrato de niña, ¿eh? Me pone la niña de la niña. Y yo, pues, quiso pintarlo, ¿vale? Y yo, no sé si los ojos se los he hecho bien. ¿Qué es lo que hago? Porque como detrás tengo un espejo, ¿eh? Me doy la vuelta, y el espejo tiene la facultad de darle la vuelta a la cara, ¿eh? Si yo veo que los ojos tan malos de espejo, tan un poco raros, digo, esto no va a ver, ¿eh? Esto se ve en una realidad. Entra el rey y la reina, y se reemplina. Porque voy a hablar algo del rey y de la reina. La reina, el rey y el cuarto, se casan primero con Elizabeth de Bocó. Y con esta niña, con esta reina, Elizabeth de Bocó, tiene dos hijos. Una niña que se llamaba María Teresa, ¿eh? Y un niño que se llamaba Bartasarcado. Si vayan a mí Bartasarcado, están en Estados Unidos, ¿eh? A caballo, a cabazarlo, porque era muy importante para el rey, ¿no? ¿Por qué era eso? Porque era la asociación dinástica de España, ¿eh? Así que se da un morarón, y que va a ser el próximo. ¿Sabéis lo que le pasa a la reina? Se muere. ¿Por qué? Y solo dos años después, si muere el mismo, Bartasarcado. Con 17 años. Pero el rey que la había preparado a la mujer. La hija de su hermana, Ana de Austria, casada con Fernando III de Austria. Y luego la hacía la hija de Austria. A Madrid, ella tiene 15 años, y él tenía 17 años. ¿Qué hace el rey? Se casa con Ana Mariana de Austria, ¿eh? De 15 años. Él tiene 45, y ella tiene 15 años. Ese no es el problema. El problema es que eso se le. ¿No? Y eso, ¿qué problema va a tener? ¿Qué consecuencias? Pues que, esta línea renace, ¿eh? En 1651, va a tener problemas para salvar la vida. ¿Eh? Está a punto de morirse ella y nada más. Y el rey dice, ya no va a tener más hijos. ¿Eh? Es un problema de responsabilidad. El rey no lo sabía, ¿eh? Pero tiene el problema. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Porque el rey le dice al pintor Diego Belán que hable un cuadro de sucesión final. ¿Eh? Muy importante para el rey. Esta línea va a heredar el trono de él. Y en el primer cuadro, que pinta ahora que no es 1656, esta niña en el centro del trono. y esta de aquí, su hermana, María Teresa, y ¿por qué no es María Teresa la reina de España? Si es mayor. ¿Eh? Y encima aquí lo que le está dando es el batón de manos azul. Pues lo voy a explicar. Tiene dos problemas con los franceses, ¿no? durante el trinta y el rey le dice ya también de guerra. Esto no pasa. Yo mando a mi hija que se calle con Luis XIV, el rey francés, su primo hermano, se llama Tapar y en la niña se queda en la niña. ¿Sorpresa? No, sorpresa. El rey, la rey, tiene un nuevo hijo barroco. Bueno, no diría tanto, tiene una bíblia de niño. Por eso me digo, no te hagas las emociones que se muere en tres meses. Esto no y ¿sabéis lo que le pasaba al niño? El niño era tan feo como el padre. Era muy feo. Y sabéis que lo feo dura mucho. ¿Cuánto? ¿Qué feo es de estos tipos? Yo cuando me he hecho en el auriculado y le digo un tiro de la vista, ese no hay quien pueda ver, eso lo sabéis. Y con dos años seguía vivo el Felipe Próptero. El Felipe Próptero va a ser lo que era. Y ahora se me lo pinta a ver. Lo pinta con un delantal, ¿lo ven? ¿Por qué le pinta el delantal? Porque el niño se le callaba para la noche. Y le pinta el delantal con un amuleto para armar de ojos, armar la suerte, infecciones, para las infecciones, con otro tipo de amuleto porque el niño está abajo, ¿eh? Y ya conmigo. ¿Vale? Pero el Felipe, si no nos preste, antes de que se ponga el pintor no viero, le dice a ver, esto me lo cambia, ¿eh? Yo no quiero que se llame ya amiga del rey de mi hijo. Porque esta niña no va a ser grande. Por cierto, se caja con 15 años, se muere con 22 años y tiene 6 en su padre. También se caja con su primer hermano, ¿verdad? Y entonces cambia todo el cuadro, quita a su hermano María Teresa y aquí está el batón de mano y le pone un púscalo. Ya no va a ser este símbolo del batón de mano ya ha desaparecido. Y hace que sea la Cristina Sarmiento de su padre. Saber de la carne. Marcela Llego 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 La pequeña abuela que tiene acumulación. ¿Sabéis lo que es acumulación? Debe. Me crece la carne de uno y el pequeño Nicolás. No tengo problema con el Nicolás. Se llamaba Y se llamaba Nicolás, pequeño Nicolás, que es tu santo, y cada vez que digo, pequeño Nicolás, eso casi mató, y se colara a los niñetes de los vecinos, a los niñetes de los vecinos, yo también estoy apreciado, pero se llamaba Nicolás y la puso su perro, Moisés, le puso a un perro a Moisés, que se salió a su mental, que es un padre de chiquito, y de momento se puso de narito a los sacó de Moisés a los vagos, le puso a un perro a él, y le puso a Moisés al pastillo, ¿vale? Bueno, pues este cuadro ya no empieza al rey, es el cuadro de segunda. ¿Y qué es lo que hace el doctor? Dice, bueno, como voy a ir al doctor, al doctor en el 2015, con lo que voy a hacer es que me voy a pintar. Se pintar aquí. Y este hombre es muy rico. Es tan rico, que resulta que se pinta con 59 años, y se muere un año después. ¿Sabéis cómo se muere, verdad, qué? Hecho rico, agotado y se sacó. Eh, qué buenos perros a pintar, para tener 59 años. Y qué bigote para negro. Y qué poca ayuda que ha puesto. ¿Y qué está haciendo? Nos están engañando, ¿no? Dice, bueno, ya que me van a ver, ¿eh? Se pinta aquí un poco a él. Bueno. Y, ¿qué es lo que choca aquí tanto en Velázquez? Que hay algo que no podría hacer. Que hay lo que trataría de hacer. ¿Sabéis qué está haciendo Velázquez? Están pintando igual, pero tienen la luz de Santiago. Y está en la iglesia de Santiago. Luego, ¿cómo puede ser que a un pintor le diga la luz de Santiago? Eso era imposible, ¿qué es lo que tiene? La luz de Santiago se la daba en un pintor ni dentro. Pero ni atrás ni atrás. Imposible. ¿Qué es lo que ha hecho la luz de Santiago? La Junta de Lurejo. Seis miembros y seis miembros de la luz de Santiago. Y claro, para dar la luz de Santiago necesitaban tres revistas. Primero, se heridaba. Esa es una pataña. ¿Y eso qué significa ser heridaba? Pues que tenían que ser de pura raza de españoles. Y si habían mezclado sus antecesores con judíos o con árabes, se acabó la hidráulica. Nada de imposible. Verán que era de origen portugués. Pero los portugués no tenían que ser de pura raza de españoles. Y el que usaba muy bien, le conceden el primero. Primera premisa, aprobado. La segunda, no matar a nadie y tener problemas con la justicia. Verán que eso se puede. Pero, la tercera premisa fundamental, condición, sin el cual, no trabajar con la paz. Unidad lo tenía prohibido hacer nada con la paz. Y yo se sentaba a la mesa. Dicen a los tumores, arriba de la silla. Y yo me sentaba. Oye, tráeme la soquera. Y yo me dije, ponme. Oye, el cuadro se estaba bien. No podían verlo. Y estos señores tenían las manos tan poquitas, que no se nada. Pero, ¿verdad que no era ese el caso? ¿Por qué? Porque era un pintor. Y además se grita. Y se verificaba que era un jugador. Entonces, ¿quién era la pensamiento de los tíos? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Sabéis lo que hacen? ¿Cómo consiguió la cruz antiga? Este era muy grito. Y el rey lo envía a comprar obras de arte a Están. Estaba en Florencia, estaba en Florencia, en Milán, y se para en la luz. Y allí conoce a los demás cordillosos de la tierra. En la cristina, ¿verdad? ¿Quién era? Está todo y allí, pero bueno, ¿qué puede ser? El Papa de Londres, ¿verdad? Y este, si me hablas con el Papa, ¿eh? Lo recibe, en el secretario, y dice, dentro de 2 años te va a recibir, ¿verdad? Y dice, no, no, me va a recibir dentro de 7 años. ¿Qué hace para que lo reciba inmediatamente? Y dice, ¿qué crees que hace? ¿Qué crees que hace? ¿Eh? ¿Eh? Este, como dice, va a la barbequilla del Papa, ¿eh? Dice al Barberú, ¿usted me puede darme a pintar? Dice el Barberú, sí hombre, siéntate ahí. El Papa vendrá dentro de él para dormir hasta hace 2 días. ¿Eh? Siéntate, ¿de dónde eres? Dice, yo soy de Sevilla. ¿Y qué hace aquí en Roma? ¿Eh? Pues mira, yo estoy comprando obras de arte para el palacio real de Madrid. ¿Eh? Y bueno, pues acabado afectando, ¿eh? Y cuando acabado afectando, le dice el pintor al Barberú. Súbete tú ahora en el cielo. Y ellos dicen, pero yo soy el Barbero. Se sube. Se sube el Barberú, coge los pinceles y le hace un retrato al Barberú. No siquiera es posible. ¿Por qué? Porque un Barberú no podía tener un retrato. ¿Por qué un buen pintor estaba con un convicto, ¿eh? Con un panquero, con un duque, con un conde, pero no con un hombre. Y aunque hubiese dicho, te voy a hacer el cuadro, ¿no? El Barberú no tenía dinero para pagarme. Se lo dice él. Cuando se lo hace, en tres días, le dice, yo no tengo dinero para pagar tu cuadro. Dice, no, da igual, te lo voy a regalar. Cuando yo entré a Madrid a copiar la primera vez, en el año 2003, me veo que había un follón. Después de seguir allí en el museo central, digo, ¿esto no es siempre así? Y dice, ¿qué va? Es que han comprado el Barbero del Papa, que estaba en el Mallor, y han pagado 23 millones. Tres barberos, barberos, en el centro. El Barbero del Papa, que estaba en el Mallor, y me canta. Es un poquito más grande que este, no es más. Este se queda, o no, con la boca abierta. Un retrato al horno, en tres. Lo juega en su barbilla. ¿Y quién crees que llega a petarse en el barbilla? El Papa llega a ver el retrato, el papero, y dice, esto que estoy pidiendo yo, es imposible. Porque yo estaba aquí hace tres o cuatro días, y esto, yo llevo ya un año, para que me haga un retrato, y esto no puede ser. ¿Qué está hecho esto? Dice, pues mira, ha llegado aquí un hombre de Sevilla, me ha dicho que es. Se ha sentado, lo ha afectado. Y le dice el Papa, ¿y cuánto está cobrado? Dice, nada, me lo ha regalado. Entonces, cuando lo buscamos, lo buscamos. Esto es lo que tiene que asumir a la localidad suiza, que tiene que asumir al barbilla, con su plaza, buscando a Velázquez, con una linterna por la noche. ¿Qué hace? Al otro día, Velázquez, delante del Papa, y le dice, hombre, yo te conozco a ti, hombre, me lo he saludado. Tú, tú eres el pintor del Rey Felipe IV, el pintor de Cámara. Sí, yo lo he visto también por Madrid. Y le ha anunciado en su planta. Y yo le digo que, ¿qué? Lo he visto también por invierno. Y yo le digo que, ¿qué? 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 cuando empezó en Sevilla, que le dio un lápiz y le dijo, pinta a la de a mí, y verás que dice, sienta ahí, porque sienta el Papa, y en un día, cuando vea el retrato, se queda con la boca, esto es increíble, el mejor retrato, universal, lo habéis visto de una vez, lo queréis ver, el Papa Inocencio dice, ¿me ha ido acá a la primera leche y la pinta al Papa? La que tenía, el niño dice, que estaba cambiado con mi amigo, lo siento, lo ve en un solo día, no lo pinta en un día, lo pinta de pose en un día, pero cuando hizo todo esto, estaría alguien por su ropa, pero la cara, en un solo día, entonces le dice el Papa, era una tica, pues díselo al Rey, que no me quiere nada, que no me quiere saciar, claro que se lo digo, yo te dejo una movida, pero yo también, pues yo no me gusta mucho la misma, pero yo no me gusta también, a ver si dicen los niños, que el móvil no estaba, bueno, el coloque, tomando una mula papá, una paloma de estas, el móvito, que no sabía que está, se intenta, traga, le dice, te voy a pagar el cuadro, es una maravilla, te lo voy a pagar, y le dice el otro, no, no, yo solo obedezco órdenes del Rey, y no te voy a pagar nada, cuando a mí me lo ordena el Rey, yo voy, que lo pinta, y después le dice, pues agachame un poco, y de la que se agacha, y está muy bien bloqueado, de la que me va a sacar al Papa, le cuelga una medalla de oro, ¿por qué lo sabemos? Porque su inventario, la medalla que le otorga el Papa, con su vida de la vida, el muerto, por el padre de la vida, este, está tan contento, en Roma, que tiene una aventura secreta, con las oligas del Papa, va a nacer el niño, ese niño, le va a poner de nombre a todos, ¿por qué lo sabemos? Es un niño, es un niño. Bueno, porque me dice, a partir del marzo, subiendo, cuando me muera, este aroma, que tengo un hijo, que se llama Arturo, ese hombre tiene 50 años, en aquella época, tenía dos hijas, Ignacio y Francisca, se le muera, entonces los niños se murieron, y entonces, le hace ilusión tener un hijo, aunque sea con una italiana, la italiana, muchos están, quién era, quién no era, ¿sabéis quién era? La menos del espejo, está en el marzo. Por eso verán que la pinta, que no se ve la cara, esa es la madre de su hijo. El rey le dice, viste, ya que la lleva dos años y medio en Roma, comprando cuatro, tiene que hacer el retrato de Mariana de Augusto, y ya me ha casado, y el otro, pues lo que hace es que le manda larga, y dice, es que no puede, no puede, que le haya comprado otro rey, que le venga, le manda varios pasos, ya le ha creado el rey, que le tendría que venir, y entonces, al final, se tiene que volver, se vuelve a Madrid, y el rey le pone esta habitación, del mismo aquel que se muera, va a casar. Ya están los dos viejos, Bueno, verdad que ella tiene 52, 53 años, y el rey le diga, pues esta toda esta tecnología, el rey hablaba, el rey era muy feo, y muy chismoso, como no había mucha diversión en este tiempo, pues lo que le gustaba es hablar, oye, como era la Roma, como era la Capilla Sistina, como era la italiana, los dos de las mismas mujeres, y entonces el rey le explica, que es mi hijo, en rojo, y este le dice, pues mira, lo siento, pero yo no te dejo marchar más, porque en cuanto que le vayan, ya lo ponen el plan, me dio cinto, y que hace, pues que esos 10 últimos años de su vida, van a ser los más amarros, que pasan los de la vida, y este le va a hacer una crítica, al rey de la vida, va a ponerle el color del saquito, donde el señor le llega a ir, en la quinta, Colombia, ¿eh? que va a ponerle el color del saquito, pero que sabe hacer el rey de la vida, que sabe hacer, escribir, pintar, fijaros lo que hace el rey, lo deja escrito en su testamento político, lo que él piensa del rey de la vida, y lo hace con este maravilloso cuadro, que es el más importante, más que la marina, el más importante de lo que cuenta, Diego, divide el cuadro en dos partes, la diosa de Nelva, que es la diosa de las artes, para los demás, es una mujer mayor, con una pierna, una mujer de 20 años, y él tiraba más trabajo, y a la formadora, de vista de la que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis meses, ¿por qué hace eso de la vida? Pues fijaros bien, si yo tengo cinco años, lo muevo mucho, parece que sí, no tiene ni a seis meses, se vuelve pronto, ¿eh? sin mudarnos muy bien, ¿quién ha ganado, haciendo el tapito? La diosa de Nelva, o la fraca, tílala, no voy a dar trabajo, ¿eh? La diosa de Nelva, no voy a dar trabajo, no voy a dar trabajo, ¿eh? Y eso que va a hacer, me va a decir la diosa, por ahora, te voy a convertir en una laña, y así va a estar toda tu vida, haciendo, ¿eh? El tapito ganador, desde aquí, el rapto de Europa, de Tiziana, luego, la condena, a que esté toda su vida, haciendo, ¿quién era la diosa de Nelva? El rey, el rey, ¿quién era la trabajadora? El propio Velázquez, Velázquez, dice, yo solo soy un hombre, ¿eh? Es un hombre inteligente, y fijaros en lo que hace, pone aquí, a la boca, es eso, un violoncio, ¿qué tiene que ver la música, con la picadura mortal, ¿no? ¿sabéis? Si lo sabéis, ¿sabéis? ¿ha ido bien? ¿no? Bueno, en aquel tiempo, es gratis, la picadura mortal, de una araña, por la música, la relación, hay una relación, ¿no? Eso es, eso es, cuando le picaba a un niño, ante un tiempo de velaje, ¿eh? Muy bien, eso es, eso es, es difícil, porque la gente, no hay mucho que lo observa, no hay mucho de la leche, efectivamente, te picaba a un niño, ¿eh? y el padre no iba a buscar el medio, iba a buscar el medio, porque había un niño, de suerte de día, de suerte de cómoda, ¿eh? empezaba a tocarle la música, que se llamaba, la tarantela, ¿eh? tocaba la música, y el niño empezaba a bailar, ¿eh? y los niños, cuando no estaba listos, papá, ya, sigue, y el niño viene a bailar, ¿eh? a las siete horas, que siga, ¿eh? el padre ya, cuando ya llevaba diez horas, el niño ya decía, yo estoy listo, ¿eh? ¿por qué hacía su padre? ¿qué querías? Bueno, que quería que el niño sudara, y entró a bailar, ¿eh? al bailar, sudaba, y empulsaba, el veneno mortal, de la gracia, luego, ¿verdad que con aquí, la antigua, ¿no? yo era el rey, pero yo como yo, no me entendí en este, me puedo tocar, ¿sí? pero ¿verdad que? mucho más rico, fijaros lo que hace el padre, pinta aquí, un pequeño vato, ¿verdad tú? pues pinta un segundo vato, en la visita, ¿quién lo ve? de las mil visitas que tengo, hecha, lo han visto nueve, increíble, lo han visto, bueno, ahí está demasiado, ¿vale? lo voy a explicar, tenemos un poco de tiempo, ya vosotros estáis altos, ¿eh? muy importante, ¿vale? bueno, pues, claro, este cuadro randote, es el que hay en la rí, el original, es el más pequeño, es el de mi bombón, está hecho delante, de los niños, ¿eh? este soy yo, hace 10 años, ¿quién por lo que ha salvado, lo vamos a hacer? bueno, para todos, bueno, pues fijaros, yo he hecho la carrera, de hoy, hace un 49 años, ¿eh? el último día, yo he hecho la carrera, ¿eh? pues resulta de que soy empresario, ¿eh? desde los 22 años, era cuando fui a sacar la licencia de exportación, el más joven, de los empresarios, si usted tiene 22 años, y el más joven que tiene una licencia de exportación, yo como soy de la zona, esta es la campilla de Córdoba, ¿eh? por la exportación del producto abrigo, de un almacén grandísimo, y dos niños, ¿eh? y mis dos niños, que estaban estudiando, majestérico, y me dice, papá, le vamos a dar una sorpresita, ¿eh? y yo, y eso, pues que vamos a dejar de estudiar, que no hay nada, pero hombre, si usted le ha comprado, cada uno, o sea, ha comprado, perdón, alquilado, y está y caro en vuestro piso, ¿por qué me voy a dejar de estudiar? pero te dice, mi amigo, gana un premio de dinero, y se ha comprado un bebé, un bebé, digo, vamos a ver, ¿qué es lo que hace? está poniendo ladrillo en, en más media, yo soy una persona, que viaja mucho, como he dicho, me he disculpado, me he disculpado, y ahí le pregunto a mi amigo, que son notarios, que son abogados, que son, ¿cómo va esto en Europa? ¿cómo está? y tal, entonces le digo a ellos, fijaros, acabáis la carrera, ¿eh? y cuando acabáis la carrera, porque el oficio de la armadilla es muy digno, ¿eh? pues se vayan a la armadilla, o donde queráis, pero primero que acabáis la carrera, ah, eso no es como cuando esto estudiaba, y vamos a ver, cuando yo hice el bachillerato, ¿eh? pues resulta de que yo, para pasar la carrera, me iba de trasturista, el sábado y el domingo, ¿eh? hice picón, hice poso, luego me he hecho un pozo por aquí, ¿sabes? es duro eso, ¿eh? hacer un pozo, antes no es, ahora se hace un pozo, una máquina, entonces era con la sal, ¿eh? y entonces me tocaba un poquito la moral, digo, mira, va a pasar una cosa, ¿eh? yo voy a matricularme, me voy a ir en Granada, y voy a ir todos los días, de Santa Feira, a Granada, y vosotros se quedáis, que es el trato, en vuestra clase, y en vuestro piso, ¿eh? yo iba todos los días, el primer año, saqué tres matriculadores, y los niños ya, eso ya, me dolió, ya lo que quería era, cinco caminas, yo me esforzaba muchísimo, yo tenía que venir, poner la gente a trabajar, durante el día, ¿eh? y a las tres de la tarde, me iba a la una, dicho, a ver, ni comida, ¿eh? porque yo ponía el coche, a la tarde, a las tres empezaba, y venía a mi casa, a la noche, y así me tiré cuatro, ¿cuál es el resultado? pues que mi hijo, han sacado la carrera, son maestros, ahora le digo de broma a muchas veces, que a ella, a la compañera, que, no, papá, que estamos, y veis como el esfuerzo muy importante, ¿eh? y resulta, de que yo, es lo más grande que he hecho mi vida, ¿eh? por eso, ahora después, estoy haciendo este proyecto, porque yo no soy pedagogo, ¿eh? no me iba a enseñar, ni a pintar, ¿eh? y tal, pero lo que pasa es que, como ha subido este proyecto, y la diputación me ha dicho, que lo tienes que hacer en todos los pueblos, de la provincia de México, yo soy cordobero, ¿eh? y siempre lo digo, a cualquiera que vaya, en Madrid, en Código, está aquí, en Córdoba, a todos lados, yo soy de Córdoba, ¿eh? y en Córdoba, la provincia se pone, y cuando me digan, tú me viene, dame, tienes que ir a todos los pueblos, porque después sea pequeño, digo, ¿qué pasa? por el hecho de que sea un pueblo pequeño, no quiere ser nada, una persona tan niña, no es porque es que no, como en una cárcel, se va a tocar, más todo esto, ¿eh? y eso es lo que hay que hacer, es buscar el esfuerzo a los chavales, bueno, pues, hice la carrera con 49 años, pero en el 80 ya había hecho una de ciencia, yo soy de matemática, de física y de química, y hay algo aquí en física, y cuando estoy pintando el cuadro, digo, esto no puede ser, esto es incluso, esta rueda, está dando vuelta, y esta rueda grande, da vuelta a la puerta, y para que eso suceda, necesito una correa de transmisión, y yo no estoy aquí, y ahora lo veo, en física las cosas son como en matemática, yo he dado su encuentro, y no hay dos. Aquí hay una correa, vengo y separe aquí, y vuelve a salir. Digo, esto no puede ser, porque siempre hay una correa en el té, ¿eh? Esto no hay nada, delante de aquí, delante de aquí. Ya voy a decir, cuando ya he dicho, Francisco Martínez, Francisco Bala, hay un problema en la alcantara, y dice, ¿qué dice? No hay dos mil millones de personas, y digo, mira, me da igual, dos y dos son cuatro, y uno son cinco, pero dicen, van a ir. Bueno, te voy a mandar al equipo, me manda al equipo, cuando se van todas las ciencias, en la sierra del museo, me manda al equipo, arriba, aquí están todas las fotografías, radiografías, ¿eh? Aquí hay una oveja, la cabeza, y el rubro, en un barco, ¿de qué color? ¿Lo ven? Es difícil, comiñabas, ¿eh? Tenemos que ver que aquí hay un trozo negro, hay una cabeza, la oreja, la cabeza negro, en el original de la oreja es todavía más difuminada. El ácido podría haber dado más contraste, esto más rato, el gato negro más negro. Pero claro, el gato negro, ¿qué significa? Más afuera. ¿Dónde se ha pintado el ácido? En las patas del rey Félix IV. Tampoco quería que... El rey no era un tonto, pero había gente que también podía aliviar. Él dice esto, escuchadlo bien. La suerte y la mala suerte no es patrimonio ni de los guapos, ni de los altos, ni de los ricos, ni siquiera de los reyes. Cada uno tiene razón. ¿Sabéis lo que dice Velázquez? Todos somos iguales. Lo pillo duro, ¿eh? Pues él es verdad. Todos nacemos con inteligencia. Pero uno la utilizan, estudian, se esfuerzan y trabajan. Y otro no lo hace. Y el que no lo haga, os aseguro que no llegará nunca a ninguna parte. Yo quería mucho ir a ver cómo están estos chavales, estudiando muchísimo. Y yo eso es lo que quiero, que los chavales de aquí entiendan eso y estudien. Porque los puentes no van a venir a hacernos holandeses, ni los finlandeses, ni los viejos. Puentes los tienen que hacer vuestro hijo, ¿eh? Que son tan válidos como que es. ¿Vale? Luego tienen que estudiarse. Tienen que dar cuenta del estudio. Es muy importante. Y eso, ¿verdad? Que lo leen aquí. Y Luis, él dice, fijaros, que está con siete años limpiando en ser un niño normal con él. ¿Vale? Pero ya con 23 años, pintó de la mano. Con 52 años, abosentador menor de Palacio, segundo cargo de Palacio. Y con 59 años, consigue la Cruz de San Santiago, que es el primer hombre que la consigue no siendo militar. Y ahora voy a decirle, Diego Velázquez, que hoy, en el 2015, es mucho más famoso e importante que el rey Felipe. Y si me aburáis, más que el Papa, en ausencia o décimo, que hará la máxima autoridad de su tiempo. Y muchísimo más, ¿verdad? Que es inmortal. Y lo ha conseguido trabajar. Y así es como se tiene que hacer la cosa. Las tonterías, los parches con gaseosas, ¿eh? Los perinéticos tienen gaseosas. No es más que una vía, ya es el trabajo. Y las cosas bien hechas. ¿Vale? Y se ha honrado, por supuesto, y trabajado. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Es el tiempo. Si en esta clase que estoy dando, ¿eh? No entienden siquiera un 5%, pues yo me voy a quedar muy, muy, muy... ¿Vale? Bueno, vamos a terminar. Voy a hacer una puntilla, porque voy a hacer que me levantáis un boquillo, pero ya estamos terminando. Son 5 minutos. Sé que está ya harto, ¿eh? Bueno, os voy a hablar de otros pintores, pero brevemente ya, porque ya no tenemos tiempo, ya estamos cansados. Este es don Francisco de Goya y Goya pinta este cuadro al estilo rococó francés, ¿eh? La galantería, una niña rica, ¿eh? Al estilo Luis Carlos, ¿vale? Sabéis que antes la niña tenía que estar blanquita, ¿eh? Ahora el modelito, el candidato chico, ¿eh? Una niña rica y un mayordomo que la tapa a los... Luego este hombre cree que los franceses pueden venir a enseñarnos modales. Pero se equivoca, ¿eh? Los franceses lo que vienen es a robar la iglesia y a masacrar al pueblo español. Y este hombre, ¿eh? Con un tiro en la cabeza, está haciendo algo muy importante, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Después de muerto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué está haciendo este hombre? Está viendo los brazos, todo lo que puede enseñar de V. ¿De V de qué? De victoria. De victoria, ¿eh? El pueblo español va a sobrevivir a la invasión de las franceses. ¿Sabéis dónde pierde Napoleón en su primera batalla? En bailén. El tío ni se lo cree, ¿eh? Cuando se entera que ha perdido la batalla, empieza a pegarle patadas a las mesas. Vamos a ver. Cuatro gatos que hay ahí en Andalucía, cómo van a chascar al ejército imperial de Napoleón. Pues fijaros, está aquí en el cuadro. Los franceses, con sus buenas casacas, abrochados hasta el último botón. Los españoles, en manga de camisa. Y las mujeres dándole cántaro de agua fresca. Pero estos franceses, son unos hijos de la Gran Bretaña también, no se dan cuenta que en el mes de julio, ¿qué pasa aquí en Andalucía? Casi bastante frío. Casi bastante frío. Se creen que están allí en Prusia, en Austerlitz, en Waterloo. No, no, están aquí en Andalucía. Se asfixiaron solos. Llevaba razón. El pueblo se va a liberar del yugo de los franceses. ¿Vale? Bueno, pues dos cuadros de Julio Romero, no sé si quiero que lo veáis. Me vais a matar, ¿eh? De decir... Esto, esto, este me va a matar aquí. Estáis altos ya, ¿no? No pasa un poquillo, ¿eh? Bueno, aguantad un poquillo porque son ya dos cuadros y son de Córdoba. Bueno, este es un francés que se llamaba Henri de Toulouse-Lautré, ¿eh? Enrique para los amigos, ¿eh? Se llamaba Enrique. Y hace un cuadro que se llama La Danse, en francés La Danza. Es el bolino rojo de París, un bar nuevo que hablen en el año 1900. Y esta es la pareja de moda que va todas las noches a bailar al bolino. Se llama Valentin el sin hueso. Voy a hacerte una postura, ¿eh? Valentin le deshaussé, en francés, ¿eh? O sea, una postura y la gurú, la golosa. ¿Por qué le decían a esta chica la golosa, eh? Pues todo esto está lleno de mesa, ¿eh? En el bolino rojo, ¿eh? Y todo el licor que le sobra a toda la alta aristocracia se lo chifla ella, ¿eh? Mientras más bebe, mejor baila, ¿eh? Una cosa para toda la noche y va a bailar. Y este Toulouse-Lautré hace este cuadro de La Danza. ¿Por qué se lo traigo? ¿Para qué lo vean los chavales? ¿Eh? ¿Qué es lo que hay aquí que hay más que los demás cuáles? ¿Qué veis mucho? Colorrido. Mucho colorido, ¿eh? Efectivamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Sabéis por qué pasa? Pues porque hay un francés que inventa el daguerotipo. ¿Sabéis lo que es? ¿Queréis verlo? ¿Lo saco? ¿Lo tengo en bolsillo? Los chavales se quedan. Y bueno, dicen para atrás por si saltan, ¿eh? Los chavales. Bueno, voy a sacar, ¿vale? El daguerotipo era la fotografía, ¿eh? Y eso es un invento revolucionario. La fotografía sale en París y todo el mundo se quiere hacer una fotografía, ¿eh? Y los pintores dicen, bueno, aquí cuando entra la gente. O sea, todo el mundo, las fotos, ¿por qué? Porque las fotos eran muy rápidas, muy baratas, ¿eh? Salían todos. Y claro, un pintor que tenga acceso a todos estos personajes, pues, tarda mucho, ¿eh? Y es un problema. Entonces la fotografía le iba ganando el terreno. Pero, ¿qué es lo que pasa con la fotografía antigua? ¿Quién lo ha visto la fotografía? ¿Quién le ha visto la fotografía? Era solo en blanco y negro, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que dicen los guardéis al paro, eh? Se iban todos los pintores, todos los pintores, vamos allá de negro y todo, ¿bien? Estamos a tobera. Pues se vuelven y lo que hacen es que le aplican más color. Y ya lo aplican por juxtaposición, ¿eh? Ya con el tubo directamente, ¿eh? Amarillo. Pones el amarillo y el rojo. Y cuando se retiran, pues, quien va a unir esos colores y va a ser el naranja es nuestro, ¿eh? Nuestra retina, ¿vale? Pero cuando te acercas, esa es la técnica de los impresionantes. Se ve el amarillo y se ve el rojo, ¿vale? Bueno, pues, estos dos últimos cuadros. Este de Rafael Romero Barro. Es cordobés, como nosotros, ¿eh? Era hiperrealista. A este le gustaba mucho, ¿eh? El detalle, el postre y las naranjas, ¿eh? Pero a su hijo no le gustaba mucho el postre, ¿eh? A este le gustaba más el vino, el flamenco y las mujeres, ¿eh? Y pinta mil mujeres. Y en el año 30, pues, se quiere ir a Nueva York. Como se va hacia Lorca, ¿eh? Se va Salvador Dalí. ¿Por qué se quieren ir todos los pintores a Nueva York? Pues, sencillamente, porque en el 14, hace 100 años, ¿eh? Un poquito más. Pues, resulta de que hay una guerra mundial en Europa, ¿eh? En el 36, guerra civil española. En el 40, otra guerra en Europa, ¿eh? Entonces, se quiere ir a Nueva York. Y le dice el médico, Julio, no te vayas, ¿eh? Que te mueres este mismo año. ¿Qué tenía? Hígado tocado, ¿eh? Y también tenía tuberculosis, ¿eh? Cuando se entera que ya no va a pasar del año 30, ¿qué hace? Llama a María Teresa López, ¿eh? Su lusa predilecta. La planta donde él de verdad le gustaba estar. En el río. El bracero, terminándose. Ya no hay fuego. ¿Sabéis qué hay el bracero, no? Los niños de las Cuechas de Sol, ¿dónde se enchufan? De un lado, ¿eh? El bracero ya no hay fuego. Está terminándose. ¿Qué es de día o de noche? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? De noche. A la noche. ¿Eh? Ya no le queda vida al pente. ¿Por qué está tan seria María Teresa López? Una niña guapísima de 16 años. ¿Por qué la pinta... El maestro tan angustiado. ¿Qué le pasa? ¿Qué está viendo? Está viendo que el pintor echa sangre todos los días y no es capaz de terminar el cuadro. ¿Qué hace? Pone el catre en su estudio de pintura. Se acuesta, se levanta y cuesta mucho trabajo. Os voy a decir una cosa. Un hombre condenado a muerte es muy difícil que hubiese acabado el cuadro. Yo mismo, si estoy pintando, llega mi mujer y me dice, oye, que tiene una carta certificada sienta, ¿eh? Me cago en la vida. ¿Cómo? Que tenga... ¿Por qué no me la ha dicho? Empezó a discutir, ¿eh? Al otro día te dice, mira, que se te ha olvidado de firmar la declaración de la... Pero lo aseguro que ese día no se puede pintar, ¿eh? Y este hombre condenado a muerte hizo un esfuerzo grandísimo. Este era de Córdoba y dije, este lo termino yo por encima de... ¿Y qué hace? Perdona. ¿Fue el último? Sí, el último que terminó. Pone las medias de seda. ¿Lo veis aquí el brillo de las medias? Y la cara de tristeza de María Teresa. Comete un grave error. Y es que le da a la niña bastante dinero. ¿Eh? Como ya no tiene vida, dice, toma, esto es para ti. Esto lo ha ganado porque ha sido paciente conmigo. La niña que estaba... No es de buen gusto que un hombre esté echando sangre y tal, cual, tal. Le da un dinero y ella se va a su padre y le dice el padre, ¿Quién te ha dado tanto dinero? Pues mira, me lo ha dado Julio Romero de Torre. ¿Y tú qué has hecho para que te dé tanto dinero? Sabéis la mentalidad de lo antiguo, ¿eh? No, algo lo habrás hecho tú para que te dé tanto dinero. Porque la correa, ¿eh? La dio izquierda y derecha. Bueno, pues esta misma exposición la he hecho en el pueblo del Carpe. Me enteré que estaba allí enterrado. Y yo no lo creí ya. Y la verdad es que pronto lo voy a averiguar, ¿eh? Lo digo, digo, oye, esta mujer está aquí en el Carpe enterrada. Digo, si es mentira, me va a decir, pues no, usted está equivocado. Y si es verdad, me va a decir que sí. Me dicen, y está aquí en el Carpe. ¿Y usted me puede llevar a verla? Dice, sí. Me lleva a verla y está, conforme entra al cementerio, a mano derecha. Veo la tumba. Entonces estuve comiendo, comiendo al alcalde. Y le dije, digo, hombre, a esta mujer le tenés que hacer un homenaje mucho más importante que el que la habéis hecho. Porque esta mujer se muere en la miseria. ¿Eh? Y Córdoba va a salir, no, que va a duras, por la cultura. ¿Eh? Esto que estáis haciendo en este pueblo es una cosa excepcional. De verdad. ¿Eh? La cultura es la base de la economía. Un pueblo culto puede ir a donde quiera. ¿Eh? Y entonces Córdoba va a salir por la cultura. Y por su museo Julio Roberto de Torre. ¿Eh? Y dentro del museo, María Teresa López, la chiquita picolera. ¿Eh? Yo voy a intentar que se lo hagan ese homenaje. Y que ya que no fueron nadie al entierro de Córdoba, ¿eh? Pues Mercedes va a ver que la directora del museo vaya a su entierro y vaya a todas las personalidades que tenga aquí. ¿Eh? Por lo menos que se haga este pequeño homenaje, ¿vale? Con esto hemos terminado. Un minuto para enseñar la luz y otro. ¿Vale? Lo hacemos, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, pues vais a ver qué es lo que están viendo los cabales. ¿Qué? 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 Es un papel más sencillo. Yo lo he enseñado con profesores de arte, los profesores de arte. Bien. Eh... Eh... Resulta de que antes de empezar, lo dije, que los pintores aquí van con tres colores para hacer un poco. ¿Sí? Colores amarillo, el rojo y el azul. ¿Eh? Pero estos tres colores también son colores primarios luz. ¿Eh? Se lo enseñan a los chavales con la escala cromática, pero no tienen la idea en el pie. Porque, por ejemplo, si yo te digo, si yo me hizo estos tres colores, ¿qué color me va a dar? ¿Sí? 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 Blanco. ¿Tú colores blanco crees? ¿Sí? ¿Qué color puede? ¿Sí? ¿Sí? ¿Azul? Se ha quedado blanco. ¿Eh? Bueno, si vamos bien, me queda blanco. Bueno, si vamos bien, me queda blanco. Bueno, quedamos en el círculo cromático. ¿Lo está viendo? ¿Sí? ¿Lo fíjate? Los tres colores que necesitábamos para hacer los huevos. El cian, el magenta y el azul. ¿Eh? Y si yo lo muevo, todos los demás colores. ¿Ves que el negro siempre está detrás? ¿Por qué pasa eso? El negro no es un color. Es la ausencia de la luz. ¿Cómo funciona vuestro modo? ¿Eh? Cada píxel tiene tres colores. Si yo quiero el color blanco en la pantalla, le voy a dar a los píxeles la misma intensidad del color. Me ha salido el color blanco en la pantalla. Si quiero el color negro, muy sencillo, voy a bajar la intensidad, me ha salido el color negro en la pantalla. ¿Qué quiero al ver un campo de fútbol? Pues voy a apagar estos dos, mi intensidad, la salida. ¿Eh? ¿Qué quiero el azul del mar? Pues nada, empiezo a poner turquesa, ¿eh? Hasta que llegue al azul. El rojo, igual. Luego, moviendo la intensidad de la luz, la intensidad que puedo tener en el móvil, todos los colores que tenemos en el móvil, pantallas de tablets y en el televisor. ¿Eh? ¿Qué es lo que va a venir ahora, próximamente? Pues estos píxeles los van a echar en la pintura. ¿Eh? ¿Y qué va a conquistar con ellos? Vuestra aula de la clase. ¿Eh? Cuando un profesor quiera explicar algo, lo va a tener muy sencillo, ¿eh? Con su inalámbrico le va a dar y va a salir la televisión tan grande como es vuestra aula, ¿eh? El profesor que quiera decir algo en el patio de refejo, el patio va a ser una televisión tan grande como sea el patio de refejo, ¿eh? Si queréis en vuestra, en vuestra habitación tener una televisión también de 360 grados, ¿eh? Pues igual. Cuando vayáis a enchufar nuestro estado, nuestro baño olámbrico, tendréis un punto de probabilidades, casi estaréis, ¿eh? Metido dentro del paisaje picante, ¿vale? Antes lo que va a venir, antes de eso, va a ser, ¿eh? Este visor de 3 minutos, ¿eh? Lo llevaréis a clase como que lleva una carrera, ¿eh? Y con vuestro móvil, ¿eh? Habéis dado un mando del televisor, ¿vale? Será una cosa que todo el mundo tendrá, lo habrá, ¿eh? ¿Vale? Ese es el futuro, ¿eh? Pero antes, antes de eso, ¿eh? Pues, lo que tenéis que hacer es estudiar todo lo que podáis, ¿vale? Pues con esto hemos terminado. Muchas gracias porque de verdad he estado muy afuera, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? No puede ser, ¿vale? Tengo fotos de todos, de todos, de todos, de todos por arriba. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Antonio quiere hacer una pregunta. Dime, dime. ¿Puede ser? Sí, hombre, no va a poder ser, venga. No conocía la figura del comienzo oficial hasta que haya sabido desde exposición, ¿no? Díganos en qué consiste su trabajo y con qué vais a hacer las copias. Bueno, yo tengo un mes para hacer las copias, ¿eh? Un mes. ¿Y cuál es el motivo de hacer las copias? Desde que está el Museo del Prado abierto hay libros de registro de copias, ¿eh? Pues yo, en mi caso, lo he hecho por satisfacción personal, ¿eh? Estaba estudiando. Dice, digo, Diego Velázquez, ve a estudiar este artista. Pues entonces, claro, lo tuve que hacer en sitio, ¿eh? Para ser copista necesita un aval de un profesor, más bien del decano o del vicedecano de personal, de estudiantes, para que el Museo del Prado tenga la certeza de que quien manda ahí sea una persona sola, ¿eh? Y también pasar un montón de filtros. Por eso, el filtro de pasamos último es que cada vez que haces un cuadro te hacen una radiografía y una fotografía, ¿eh? Y te renuevan con el permiso. Pero si cuando ven que la fotografía no es buena o no está bien hecha, ¿eh? Te dicen, el permiso ya no lo tienen. Luego, el que es copista del Museo del Prado, en mi caso, ¿eh? Pues como es una satisfacción de estar delante de cuadros tan buenos, ¿eh? Y me dice, ya está aquí el recuerdo, ¿eh? Yo voy muy rápido. Porque Madrid es muy caro, ¿eh? Mis compañeros, como están allí en Madrid, vienen en autobús, ¿eh? Sueltan su maletín y ellos ponen que estar allí el mes entero. Yo no, ¿eh? Yo pago ciento y pico euros todos los días de estar allí, ¿eh? Comiendo, esto, los otros 100 euros. Entonces, lo hago. Soy el que más rápido trabajo. Muchas veces, cuando hice este de Goya, digo, lo tengo que hacer en tres días, ¿eh? Me dijeron, los compañeros, eso ni que lo sueñen, ¿eh? Y cuando pasaron los tres días, dice el jefe de copia, vení todos, ¿eh? ¿Qué pasa? Dice, porque se va al de Córdoba, pone el cuadro hecho, ¿eh? Increíble, ¿eh? Entonces, claro, la necesidad es la que te obliga, ¿eh? A hacer las cosas, ¿eh? Por eso digo una cosa. Que lo he dicho antes también a todos los alumnos y a los profesores. Si vais alguna vez, no soy el flago, ¿eh? No vais a hacer la tontería de no llamarme la atención, ¿eh? Me decía, oye, que yo soy de las torres, estamos en tu clase, ¿eh? Y yo, pues claro, yo estaré siempre pendiente de mi trabajo, ¿eh? Pero, ¿qué hace? Suelto mis pinceles, ¿eh? Descanso de los japoneses un rato, me metí en frito, ¿eh? Vengo lo que hay en el interior del prado y nos tomamos una cervecita o un Coca-Cola, si todavía no te lo he dicho. ¿Vale? Pues ya está. ¿Algo más? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espero que... Bueno, no, 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 no. Soy una persona más que un rato. Yo, con que unos pocos de extraviados que no tengan la idea clara. ¿eh? Siganme estudiando. O haganme ya arte o cualquier cosa de esas, ya me he conseguido satisfecho. Porque yo, tres o cuatro meses de mi vida, ¿qué me va a mí a suponer? ¿eh? Pues ya está. Voy a hacer todos los pueblos ya que vengan. Son ciertos hechos los que faltan y ya voy a acabar la canasta. ¿Vale? La verdad que os digo, ¿eh? Lo que he visto aquí de calidad, los chavales y los profesores, no lo he visto en ninguna parte de Andalucía, ¿eh? Y tampoco de otro lado finito. Eso es así. ¿eh? Yo soy una persona que no... De tonterías no digan mucho. Pero como es la verdad, tengo que decir. Los tres pocos que me han dejado, son los originales... Bartolomé Esteban Murillo... Ese es un bodegón, ¿no? Como estábamos ya desde el tiempo, es que estoy sufriendo. Sí, sí, sí. Ahora tengo que hacer 200 kilómetros. O sea, tengo que hacer 200 kilómetros. O sea, tengo que hacer 200 kilómetros.